Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos desde Utrera y hoy vamos a ver la partida que han jugado Ikaro Nakamura y Nepo Nyachmi en el Magnus Carlsen Invitational, este torneo que ya sabéis está jugando prácticamente todos los días, sin ninguna ronda de descanso y en el que participan Ikaro Nakamura, Nepo, Diliren y Giri que han sido los que han jugado hoy, además de, pues ni más ni menos que Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Bacherla Graf, Anish Giri y Alireza hoy han jugado entre ellos Nakamura y Nepo, como digo, siendo el vencedor Nakamura de este match, ganó la primera partida y luego empataron 3 de hecho, la partida que vamos a ver es uno de los empates, no va a ser la victoria de Nakamura y aquí considero que este empate, pues va a ser mucho más interesante incluso que la victoria estratégicamente y luego en el otro match entre Diliren y Anish Giri, pues Diliren acabó imponiéndose en el match una vez empató la última partida en el Almagedón con Negrita, ¿no? la verdad es que esa partida última de Diliren en el Almagedón fue bastante buena y con ella consiguió llevarse el match point bueno, vamos a pasar directamente a ver la partida entre Nakamura y Nepo, ¿no? empezó con una siciliana por parte de Nepo, ya sabéis que Nepo últimamente está haciendo siciliana, entre otras cosas, y jugando un repertorio bastante agresivo también le hemos visto jugar la francesa últimamente, pero parece que ha decidido cambiar para esta partida y juega aquí D6, ¿no? ya sabéis que D6, pues suele llevar, entre otras cosas, principalmente a las partidas de élite a, bueno, a la siciliana, a Nathdor, ¿no? que es una de las sicilianas, ya sabéis, más punteras y con más teoría que existen, ¿no? Nakamura por su parte da este jaque ya sabéis que la Nathdor, pues suele ir con D4, peón por, caballo por, caballo F6, caballo C3 y A6, y como digo, en este tipo de posiciones pues bueno, las blancas tienen multitud de opciones, ¿no? F3, G3, H3, alfil G5, alfil E3, alfil E2, alfil C4 y por ello se considera que tiene mucha teoría y como el negro en general iguala pues este jaque de las blancas es una de las líneas más interesantes, ¿no? yo mismo tengo una serie de vídeos para H24 la cual recomiendo alfil D7 para las negras aunque también las jugadas caballo C6 y caballo D7 son posibles de hecho, como vamos a ver en esta partida, Nepo realiza la jugadita caballo D7 esta jugada, pues planea de alguna manera conseguir la pareja de alfiles en algún momento intentando echar al alfil de las blancas con una 6 y si el blanco quitase el alfil pues ya muchas veces el negro puede seguir expandiéndose con B5 y se podría decir que ha ganado un tiempecillo y si les comes en D7 pues tiene la ventajilla de tener ya la pareja de alfiles como digo, ¿no? y aquí pues el blanco ha intentado mucha jugada la línea principal sigue con el roque tras la cual es bastante parecido hacer A6 aquí en esta posición ¿por qué? pues porque si hacemos caballo F6 primero en esta posición por ejemplo, cuando las blancas hagan torre 1 habrán liberado la casilla F1 para el alfil de manera que si ahora echamos al alfil iría directamente F1, la cual es una casilla muy buena ya que no podemos molestar al alfil ahí y el blanco estaría muy bien preparado para seguir con la expansión central C3 y D4 es por ello que en esta posición se suele jugar A6 y bueno, aquí existe tanto alfil por D7 como alfil D3 incluso alfil D2 se puede hacer pero bueno, no voy a profundizar mucho esta posición porque básicamente sería la teoría principal simplemente quería dejar claro por qué muchas veces es más fino jugar A6 antes que caballo F6 en esa posición concreta, ¿no? otras jugadas posibles para el blanco aquí son alfil A4 que es la que se realizó en esta partida A4 es posible, C3 es posible, C4 es posible que también ha sido empleada por jugadores como Magnus Carlsen D2 es posible, alfil D3 es posible como veis, esta posición tiene mucha riqueza tiene muchas ideas posibles y además es muy difícil acordarse, ¿no? porque muchas líneas transponen entre sí pero bueno, en cualquier caso, alfil A4 ¿qué locura es esta, no? ¿cómo podemos explicar una jugada ya cuando nos han dicho que hay que desarrollar todas las piezas rápidas y aquí este tío, que tiene casi 2.800 coge y mueve el alfil dos veces, ¿no? en cuatro jugadas, sin que se lo ataquen ¿cómo explicamos esto? bueno, alfil A4 es una jugada semiprofiláctica cuya idea es, pues, prepararse contra el plan de las negras, de hecho, ¿no? digamos que el blanco en esta posición con el alfil en B5 tiene la opción de jugar o con C3, D4 o con C4 e intentar formar la formación baroci bien, entonces, ¿por qué alfil A4? pues vamos a explicarlo si caballo F6 ahora por ejemplo la idea es hacer en roque y de esta manera digamos que no hemos tenido todavía que defender el peón de E4 y el alfil sigue estando bien colocado ¿por qué digo esto? pues, por ejemplo, si hacemos C3 primero en esta posición y nos atacan el alfil el peón, perdón ya tenemos que defender el peón porque si nos enrocamos pues, básicamente, nos comen el peón, ¿no? con alfil A4, sin embargo tenemos esa opción extra, ¿no? de enrocarnos en esa posición si nos hacen A6 hemos visto que antes teníamos que retirar, por ejemplo la alfil A3, ¿no? si nos enrocábamos y nos hacían A6 ya que si alfil A4, pues, nos atrapan alfil ahora, como podría suceder en la partida existe la jugada C4 y, de nuevo tenemos el alfil bien colocado y ya podemos sacar el caballo de una, ¿no? incluso con A6 también es posible la jugada C3 que transpone a otras líneas en cualquier caso la jugada alfil A4 lo que pretende es darle mucha flexibilidad a las blancas en sus planes y dejarle con la opción de jugar tanto C3 como C4 como enroque sin, digamos, dar todavía la idea al negro de qué quiera hacer la línea principal, lógicamente, es caballo F6 y, como digo, la clave de esta línea es hacer enroque en esta posición podéis pensar bueno, pero ese peón D4 qué locura es, ¿no? qué pasa si nos comemos el peón D4 pues, principalmente la línea primero que vamos a ver ya que es pues, lógicamente una de las más críticas y el blanco pues, como se ha quedado con peón de menos pues, tiene que justificarlo pues, de una manera bastante concreta primero atacamos el caballo lógicamente, este caballo se tiene que ir para atrás porque si una jugada como C5 como D5, perdón seguiría C4 tras la cual el blanco seguiría amenazando C por D y, bueno, básicamente está abriendo la posición y, como veis el desarrollo de las negras está lejos de ser el idóneo, ¿no? ya sabéis que si el centro y la partida se abre con el rey de las negras en el medio o el de las blancas, ¿no? básicamente cualquier rey que esté en el medio y sin desarrollo si se abre la posición pues, van a empezar a pasar desgracias, ¿no? la jugada de las negras entonces, para justificar esto de alguna manera debería ser caballo F6 tras la cual se podría continuar con D4 como digo fiel a la idea que acabamos de decir de seguir abriendo la posición y aquí el negro de hecho pues ya tendría bastantes problemas, ¿no? no sería nada fácil resolver las dudas que le están proponiendo las blancas en esta posición una jugada como E6 por ejemplo pues se encuentra aquí con un pequeño truco tras D5 se amenaza D por E si, por ejemplo el fil E7 esto sería un grave error ya que tras D por E peón por E y caballo G5 al estar clavado este caballo no se puede mover el caballo para defender el peón D5 y el caballo entra en E6 con desgracia ¿no? básicamente y si E5 jugada que puede parecer que cierra la posición de nuevo gracias a la acción de la clavada que está realizando hasta el fil D4 existe la posibilidad de caballo por E5 y si peón por torre por al fil E7 pues tenemos la jugadita D6 ¿no? de manera que esto de nuevo sería una desgracia para las negras por lo tanto tras D4 la jugada E6 no es posible y las negras pueden intentarse por D tras lo cual lógicamente tomamos de caballo ¿por qué digo lógicamente? porque este caballo como veis ahora está saltando F5 está saltando a B5 y este peón está débil gracias a que como existe esta clavada de la torre el peón este realmente no está defendiendo al peón de D6 de nuevo las negras tienen muchas posibilidades en esta posición pueden hacer tanto G6 como E6 vamos a ver primero G6 porque principalmente creo que es la peor simplemente alfil F4 amenazamos alfil por D6 y las negras pues no pueden defender todo bien una jugada como E5 para intentar defender todo simplemente tras caballo B5 la posición del blanco sería ganadora por ello la otra jugada que puede intentar el negra dice bueno o E6 sigo con alfil E7 y nada grave pasa en esta posición y de hecho en esta posición existen dos ideas que considero buenas no voy a hondar mucho en ellas porque la verdad es que la primera se pone bastante complicada la idea más crítica es caballo C3 alfil y C6 lo cual nos lleva a un análisis que podemos continuar yo lo continuo más o menos hasta la jugada 25 pero como no hay necesidad de hacer eso he llegado a la conclusión de que parece que el blanco está un poquito mejor pero como digo no hay necesidad de hacer eso ni mucho menos porque simplemente una jugada como caballo B5 vamos a tomar en D6 en la siguiente jugada y vamos a tener una posición en la cual vamos a tener pareja alfile el negro va a perder el enroque y simplemente vamos a gozar de una posición de 0.50 una ligera ventaja tirando casi a clara alfile 7 caballo por D6 y F8 la línea que debe hacer aquí el negro y como digo simplemente tomamos ese alfil y una jugadita como D2 por ejemplo evitando el cambio de Dama una vez el negro vaya a sacar su caballo a C5 nos da una posición como digo un poquito ventajosa tampoco es el fin del mundo para las negras pero simplemente es bastante común por ello se considera que las negras no deben tomar en E4 en esta posición que otras jugadas pueden hacer las negras pues pueden hacer tanto A6 que hicieron en la partida como E6 como G6 en esta posición y vamos a ver un poquito las principales la mejor considero que es E6 vamos a ver que pasa si G6 de nuevo el blanco puede continuar con T1 y alfil G7 C3 preparando este D4 el cual si no es el fin del mundo creo que las blancas están bastante bien preparadas en esta ocasión para realizar esta ruptura y esto les otorgaría pues una pequeña ventaja con alfil A4 como veis estamos evitando muchas de las líneas principales que se consideran en esta posición en las cuales el negro de alguna manera consiguió llegar con A6 B5 y C4 a evitar la expansión de C3 D4 en esta posición con este alfil A4 estamos evitando todas estas posibilidades vamos a ver E6 ya que A6 fue la que se hizo la partida y considero que E6 es la mejor jugada ¿por qué? bueno básicamente porque parece que tras D4 a diferencia de otras posiciones ahora C por D4 es bastante buena ya que si caballo por D4 ahora si existe caballo por entre otras razones porque ahora tras T1 la casilla C5 está libre y este caballo aquí pues básicamente defiende los peones y además ataca a nuestro queridísimo alfil de A4 por ello tras D4 las blancas tendrían que tomar de dama y tras una posición de jugadas normales como alfil E7 C4 y en roque y algo así como caballo C3 pues hemos llegado a un maroz y bastante normal sin embargo el alfil en A4 ahora mismo pues está bastante expuesto a saltos como caballo C5 la dama en D4 tampoco es digamos lo ideal y simplemente las negras van a seguir su desarrollo normal con dama C7 prepararán A6 B6 alfil B7 y vamos a llegar a una especie de maroz donde digamos que las negras están bastante bien colocadas simplemente en cualquier caso Nepo hizo la jugadita A6 en esta posición tras la cual de nuevo la idea del blanco es hacer C4 porque si hacemos C3 pues estaríamos básicamente perdiendo este peón en esta posición y ahora este peón en C3 como no está controlando la casilla de 5 que si estaría controlando con el pen en C4 tras torre 1 pues la jugada de 5 ahora es un poco mejor de lo que era antes también incluso existe B5 seguido de alfil B7 o caballo F6 según a donde se retire ese alfil por ello tras A6 la jugada clave es C4 de nuevo tirando el peón D4 y vamos a ver que si el negro toma ese peón de nuevo van a realizar la blanca jugada muy similar a la que acabamos de ver caballo por E4 por ejemplo torre 1 caballo F6 y D4 ya conocemos este tema supongo que ya a todos se os ocurrirá cuál es la idea clave si el negro hiciera una jugada como E6 porque lo acabamos de ver de nuevo el mismo tema gracias a esta clava la que tenemos la jugada de 5 pues tiene mucha fuerza si E5 de nuevo existe caballo por E5 ya sabéis que si peón por torre por alfil E7 D6 es la misma posición que antes pero con C4 y A6 añadido y si por ejemplo alfil A7 E7 pues aquí existe otro pequeño truco muy bonito que le da una posición estratégicamente muy buena a la blanca que es la jugadita caballo C6 caballo C6 las negras lógicamente tendrían que tomar y peón por este caballo no se puede quitar de aquí ya que seguiría C7 dando jaque y atacando a la dama al mismo tiempo de manera que el negro debería enrocar y tras C por D alfil por y caballo C3 vemos que en esta posición el blanco tiene dos islas de peones mientras que el negro tiene tres islas de peones además este alfil D7 pues viene a ser una patata el alpeón de D6 se está quedando o más bien ya se ha quedado débil y retrasado la casilla D5 es bastante débil la de D4 no tanto además el caballo tiene acceso muy difícil a ella mientras que nuestro caballo ya está controlando su casilla y simplemente el blanco goza de una posición muy buena por todos estos factores tienen más desarrollo las piezas mejor colocadas menos debilidades y mayor acceso a las debilidades del rival por ello E6 se considera que tampoco es que sea aquí una gran jugada y si C4 caballo C4 de nuevo aquí existen líneas pues bastante locas existen varias posibilidades si G6 sigue de nuevo una línea muy similar a la de antes con alfil F4 y ahora sí que existe una pequeña diferencia respecto a la línea que hemos visto antes porque si os acordáis contra E5 antes cuando este peón estaba en A7 y este peón estaba en C2 la jugada clave era caballo B5 lógicamente esa jugada ahora pues no tiene ningún sentido sin embargo el blanco puede permitirse seguir desarrollando las piezas con caballo C3 y gracias al gran desarrollo que tiene y solo por un peón pues las blancas están prácticamente ganadas de hecho hay una línea especialmente bonita si la jugada alfil G7 ahora el blanco tiene aquí un remate brutal que simplemente la jugada caballo C6 y digo simplemente porque es bastante difícil de explicar peón por dama por cortamos el enroque a las negras y básicamente las negras están tiesas vamos a tomar aquí la siguiente jugada si dama E7 intentando enrocar existe dama por E5 atacando la torre y reforzando la clavada sobre el rey de manera que este peón estaría en defenso de repente y si el negro quita la torre pues lógicamente comeríamos de torre aquí y tomaríamos la dama en la siguiente jugada de manera que tras dama D6 la posición del negro está perdida la mejor jugada viene a ser caballo B8 pero tras dama por E5 rey de F8 y torre D1 no hay que ser un genio para ver que a pesar de que la de las negras tenga una pieza de más todas sus piezas están fatal colocadas mientras que las blancas pues tienen todas sus piezas en el centro y tienen más que suficiente compensación por la pieza sacrificada por ello G6 tampoco es una gran jugada y la mejor jugada aquí parece ser E6 tras la cual existen bastantes posibilidades ¿no? la mejor parece torre por E6 que es un bombazo de nuevo y si F por caballo por lógicamente dama E7 no va a ningún lado porque le comeríamos la torre ya directamente y la mejor jugada parece ser dama 5 y tras alfil D2 bueno podría continuar de nuevo con esta línea bastante pero voy a deciros que la posición es muy buena para las blancas y vosotros me creéis porque si no se haría un vídeo eterno diciendo todas las líneas que hay aquí y realmente tampoco hay que explicar mucho más ¿no? existen varias líneas concretas aquí pero sería alargar el vídeo sin mucha razón Nepo aquí hizo E5 ¿no? intentando cerrar toda la posición y podemos llegar a pensar bueno pero esta posición ahora va a ser una posición que se puede quedar bastante simétrica ¿no? sin embargo como vamos a ver va a ser bastante lejos de eso ¿no? y la principal diferencia que va a haber en las disposiciones del blanco y del negro además de esta alfil de A4 van a ser sobre todo estos dos caballitos ¿no? como veis este caballo de D7 está muy lejos de la casilla de D4 o sea tiene que hacer caballo B8 de vuelta caballo C6 para poder siquiera soñar con caballo D4 mientras que el caballo de las blancas pues está a un paso de ir a la casilla D5 además de esto el blanco está mucho mejor preparado para hacer A3 y B4 cogiendo espacio en el flanco de dama lo cual pues básicamente todo sumado hacen que la posición del blanco pues sea clara ventaja o digamos entre ligera ventaja y clara ventaja el blanco simplemente continúa con D3 en esta posición defiende su peoncillo le da ya un poco de vida al alfil de C1 y aquí las negras tienen de nuevo un par de opciones pueden decir sacar el alfil por G6 alfil G7 intentando jugar un esquema tipo un día de rey que en realidad estamos bastante lejos de eso o sacar el alfil por E7 lo cual le da un tiempo más de desarrollo y quizás objetivamente sea la mejor opción para la negra en esta posición sin embargo con Epo optó por G6 vamos a ver que pasaría un poco si alfil G7 lógicamente las blancas desarrollan su caballo C3 y traen roque hacen la jugadilla A3 de nuevo preparando B4 y aquí probablemente la mejor jugada de las negras sea una jugada muy polémica y muy fea que bueno si la tienes que hacer pues ya te puedes dar cuenta de que tu posición es bastante ruinosa en este caso es la jugada A5 la jugada A5 está habitando B4 y realmente es la única razón para hacer esta jugada sin embargo como podéis ver esto está dejando unas debilidades muy serias y bueno las blancas pueden continuar simplemente con su plan H3 torre B1 alfil D2 y preparar un B4 en X momento y la posición simplemente será más cómoda para las blancas por razones obvias por ello con G6 Nepo quiere intentar desequilibrar un poco la posición quizás buscar en algún momento un F5 quitando ese caballo de F6 aunque todo esto realmente está bastante lejos de poder pasar también de nuevo Ikaru pues simplemente desarrolla su caballito a C3 jugada normal alfil G7 y A3 y voy a explicar por qué A3-B4 es el plan bueno y no un plan que se le podría ocurrir a mucha gente en esta posición aquí el blanco si nos fijamos tiene dos rupturas posibles son A3 y B4 que es la ruptura correcta en esta posición concreta y tenemos la ruptura F4 digo que las rupturas son importantes porque básicamente el centro está cerrado y cuando el centro está cerrado generalmente el bando que prepara una ruptura buena primero pues el que se queda mejor en este caso el blanco gracias a la ventaja de desarrollo que tiene la jugada de 4 se podría intentar justificar por métodos tácticos si el rey de las negras estuviera un poco peor colocado pero este está lejos de ser ese caso y hablo de la jugada caballo 1 caballo 1 es una jugada que no es buena pero que a mucha gente se le podría ocurrir porque dicen bueno hago caballo 1 hago F4 y es una ruptura posible y es verdad es una ruptura posible sin embargo no es buena vamos a ver F4 mejor sería caballo C2 pero tampoco llevaría a ningún lado vamos a ver esta ruptura sería mala porque ahora traje por F y alfil por entre otras razones este alfil de repente está viendo la luz al final del túnel tenía aquí un peonazo en E5 y ahora pues está vivo y coleando este caballo de D7 que no tenía ni una casilla para él de repente tiene la casilla E5 y hemos pasado con Blanca de tener una posición muy buena a estar ligeramente peor todo por haber elegido la ruptura errónea cosa que lógicamente no le pasó a Nakamura que es un jugadorazo hizo A3 buscando la ruptura correcta en esta posición que era B4 porque entre otras razones no queremos abrir este alfil y no queremos darle casillas a este caballo cosa que B4 cumple a la perfección las negras A3 lógicamente las negras se tienen que enrocar y B4 ya vemos como el blanco pues tiene una ventaja de espacio bastante considerable jugadas posibles para el negro en esta posición pues no tiene muchas realmente quitar el caballo este para preparar un F5 está muy lejos de ser posible con tan poco de desarrollo es un plan bastante poco viable quitar este caballo pues ahora mismo supondría la pérdida del peón de 5 o que se quedara débil ya tiene que estar empezando a pensar con los BxC seguidos Dx y caballo por E5 este peón en A6 puede decir bueno el peón en A6 tampoco será tan grave no es tan grave pero que pasa con el peón en A6 pues muchas veces cuando el blanco tome ahora BxC5 le tomen con DxC y las blancas coloquen una torre en B1 este peón de B7 pues va a estar muy débil ya que no va a tener una casilla segura como sería B6 en caso de que el peón estuviera en A7 y podría la negras formar una cadena sólida de peones defendiendo o digamos aguantando el flanco de dama esto al estar ese peón en A6 pues tampoco es posible y todo esto pues van haciendo que la posición del negro pues sea más y más mala ¿no? son pequeños detallitos que se van sumando unos con otros ¿no? una jugada posible que recomienda la máquina ahora en B5 es bastante loca ya que tras D tras C por B la jugada mejor es al fil B3 pero si C por B A por B caballo por B tras D5 digamos que las negras consiguen algo de contrajuego sin embargo tras B5 la jugada correcta como he puesto es al fil B3 simplemente manteniendo todas esas pequeñas ventajas del blanco de nuevo controlando la casita de 5 y como veis todas las piezas del blanco están muy bien y si nos fijamos una por una este al fil de G7 no hace nada este al fil tampoco y este caballo tampoco es que vaya a ir muy lejos ¿no? puede parecer una estructura simétrica pero realmente en esos casos pues son las piezas las que mandan ¿no? Nepo hizo la jugada H6 que realmente no entiendo mucho supongo que quería evitar un al fil G5 en cualquier momento o simplemente dar una casita al rey en H7 también en algún momento una jugada útil digamos pero no sé hasta qué punto era tan útil esta posición y Nakamura pues básicamente le da un vistazo a todas sus piezas y dice a ver qué pieza puedo mejorar y estoy seguro de que va a ir a esa casilla ¿no? porque bueno digamos que la torre de F1 en F1 está bien y en E1 tampoco es que esté haciendo la gran cosa el al fil de C1 puede ir a E3 pero bueno le puede molestar de momento con un caballo G4 entonces yo supongo que las dos ideas principales o más lógicas de las blancas en esta posición serían tanto H3 como torre B1 ¿por qué torre B1? bueno es bastante obvio que esta columna va a ser importante sobre todo después de haber hecho la jugada B4 por ello torre B1 es una jugada que simplemente mejora la posición de las blancas un poquito y ya con la torre B1 pues es más fácil que algunos trucos tácticos más adelante te vayan a funcionar ¿no? siempre la casilla B6 va a ser más fácil acceder a ella por ejemplo con un caballo D5 caballo B6 en algún momento ahora queda un poco más controlada y sin ninguna duda es buena casilla para la torre ¿no? simplemente son razones suficientes para poner la torre ahí y Nepo pues desarrolla la dama C7 para bueno seguir con B6 al fil B7 intentar completar su desarrollo Nakamura hace algo similar ¿no? al fil en D2 está bien como veis al final no ha querido ponerlo en E3 ¿no? en D2 está defendiendo al caballo está soportando un poco B4 también tiene en algún momento el sueño de ir a A5 ese al fil ¿no? si se tomara en C5 en algún momento pues la casilla A5 podría ser interesante para el fil lógicamente estoy hablando de un futuro además al fil D2 es una jugada que de nuevo le pone la pregunta a las negras ¿de qué hacer? Nepo eligió la jugada B6 vamos a ver qué pasaría si caballo B8 por ejemplo que es una jugada muy normal intentando ir a caballo C6 caballo D4 si el negro consigue esto realmente la posición deja de ser tan horrible ¿no? tras BxC y DxC aquí hay una jugada bastante bonita de las blancas que sería al fil E3 sencillamente ¿no? poniendo presión en este peón tras lo cual la jugada caballo C6 ya pues las negras se pueden ir olvidando porque les caería ese peón si caballo B7 sería muy triste y si una jugada como B6 para caballo C6 tampoco sería posible porque tras caballo C6 seguiría al fil por seguido de caballo por E5 entonces simplemente en esta posición el blanco podría hacer dama C2 seguir con torre B2 torre B1 preparar caballo D5 en un momento y de nuevo una posición con clara ventaja para la blanca Nepo por su parte hizo la jugada B6 jugada normal simplemente intenta ir con al fil B7 y de nuevo Nakamura se piensa que jugada hacer y dice a ver que pieza tengo claro que no está bien colocada y puedo mejorar la dama de D1 bueno es verdad que no está en una gran casilla pero tampoco está claro que haya ninguna casilla en la cual estuviera mejor ¿no? la puedo meter en C2 la puedo meter en B3 la puedo meter en E2 pero no hay ninguna casilla que tú digas está bien colocada ¿no? sin embargo el caballo de F3 es bastante obvio que ahora mismo no está muy bien y si podemos llevar el caballo a E3 pues es bastante obvio que ahí está bien colocado ¿no? porque está controlando casillas importantes en este caso D5 por ello caballo 1 es una gran jugada en esta posición y es la que eligió Nakamura en esta posición si una jugada con al fil 7 de Nepo pues simplemente hubiera continuado Nakamura con caballo C2 para caballo E3 y es muy difícil para las negras seguir con un plan en esta posición es que ese es el verdadero problema de las negras en esta posición ¿no? cada vez que se intenten tirar con un caballo H7 F5 pues no les va a ser posible porque va a estar saltando un caballo D5 va a venir un BxC y la posición pues va a colapsar en un segundo ¿no? entonces es muy difícil esta posición porque básicamente el negro no puede hacer más que jugar de espera y jugar de espera mientras el blanco va mejorando poco a poco su posición ¿no? es muy difícil jugar una posición a verlas venir ¿no? como se suele decir si una jugada como torre 8 ahora mismo pues ya simplemente tras Bx y caballo D5 la posición sería muy buena ¿no? simplemente se tomaría aquí y ahora por ejemplo se ve este alfil como va a ser importante que esta diagonal ¿no? tras un plan como caballo se me ha ido la fecha a Bernabuco caballo D3 caballo C4 ya podría empezar a venir un alfil A5 y mira este alfil de A4 también que buena acción está realizando ¿no? por ello Neipo hizo caballo B8 ahora sí que con el peor en B6 pues si BxC sí que puede hacer BxC que de hecho fue muy similar a lo que continuó la partida ¿no? caballo C2 caballo C6 BxC BxC y aquí Nakamura hizo para mí una de las jugadas más instructivas de esta partida es una jugada que si bien no es tan difícil me parece que lleva detrás un concepto realmente complejo de entender nuestra alfil de A4 puede parecer que es una de nuestras mejores piezas y de hecho es una de nuestras mejores piezas sin embargo la jugada caballo D4 en esta posición es prioritaria hay que evitarla y por ello Nakamura se carga ese caballo C6 incluso a costa de perder la bonita pareja de alfiles que tiene DxC6 y caballo E3 y esta posición que puede parecer normal incluso simétrica la máquina ya la valora casi como ventaja decisiva bueno sin el casi la máquina la valora como ventaja decisiva para las blancas lo cual le puede sorprender a más de uno pero es que realmente si miras la posición si miras como están colocadas las piezas este alfil de G7 es una ruina este plan de H6 puede quedar débil la casilla D5 no te salva de ella ni Peter este caballo está a 10 kilómetros de la casilla D4 ya sabéis que cuando un caballo está en dos casillas diagonal a una casilla pues necesita como mínimo cuatro jugadas en este caso sería algo así como caballo D7 quitar la torre que ya sería otra caballo F8 caballo aquí y caballo aquí o sea cinco jugadas solo para llevar el caballo D4 lo que has hecho eso te has metido un caballo D5 una torre en B6 y te han hecho tres hijos y medio probablemente de manera que pues la negra está muy mal en esta posición ¿no? Nepo encontró torre 7 que es una de las mejores jugadas en esta posición controlando la casilla E7 para evitar un posible doble A y también intentando en algún momento cambiar torres con torre B7 para aliviar la presión lógicamente esta posición si el negro consiguiera cambiar todas las piezas mayores tendría bastante más opciones de sobrevivir ¿no? Nakamura lleva el caballo D5 ¿por qué lleva el DC y no el DE? bueno básicamente porque el DE controla G4 controla un poco F5 y además le da un poco de libertad al alfil por A5 ¿no? y aquí Nepo hace una jugada que creo que en la práctica fue muy buena que es caballo H5 ¿por qué? bueno realmente si hubiera cambiado en D5 la posición tras C por D caballo C4 y de nuevo que este alfil venga por aquí el peón de D6 débil hubiera sido muy muy difícil de defender en la práctica con caballo H5 pues está intentando decir que ese caballo D3 se queda un poco superfluo básicamente esto pasa mucho ¿no? tenemos una casilla buena y dos piezas que intentan ir a la misma casilla de manera que una de las dos piezas está muy bien que intente ir pero al final no va a llegar ¿no? es el caso de este caballo en E3 lógicamente la posición esta sigue siendo una ventaja altísima para la blanca ¿no? pero caballo H5 creo que fue sin ninguna duda una gran jugada en la práctica y de hecho hizo que Nakamura no encontrase la mejor definición en esta posición torre B6 jugada buena de Nakamura dama D7 y tras esta jugada fue donde empezó a perder el hilo Nakamura y donde se le escapó pues toda la ventaja ¿no? aquí Nakamura tenía que encontrar una jugada que en mi opinión no era nada fácil porque esta es la típica posición que cuando la tienes quieres ganar sin hacer nada ¿no? quieres poner tres piezas bien y que simplemente la posición del blanco colapse y es muy fácil tener este tipo de pensamientos y no querer hacer una jugada que si hubiera tenido otro tipo de posición seguro que lo hubiera hecho como la jugada caballo F5 esta jugada digamos que cuando tienes una posición buena como esta sin riesgo pues no la haces básicamente porque ya implica que la posición digamos que se embarre un poco y conlleve algo de riesgo ¿no? lógicamente esta posición tras F4 y una jugada como torre B1 pues es bastante obvio que el negro está tieso sin embargo aunque sea psicológicamente es un poco duro ya tener este peón aquí y que en algún momento te puedan cambiar las damas y llegas a un final o que hagan un F5 la posición como digo está completamente ganada o por lo menos ventaja decisiva para la blanca pero psicológicamente es un poco duro aceptar riesgo de una posición en la cual tienes cero riesgo ¿no? y tras la jugada torre B8 pues le hicieron torre B7 al amigo Nakamura y ya aquí tiene que afinar muchísimo o es muy fácil que se le vaya toda la ventaja porque como hemos dicho si el blanco cambia las piezas mayores en esta posición pues va a ser muy difícil que gane que es básicamente lo que acabó pasando en la partida caballo B6 Nakamura quería hacerse con ese alfilillo de C8 para quedarse con un alfil que es un poco mejor que el de G7 pero tampoco es el fin del mundo ya que el alfil de D2 tampoco es una maravilla y tras D6 se cambiaron aquí unas cuantas piezas y caballo D5 pues la posición ya está igualada con una jugada muy precisa de Neponia Chimi perdón que es rey H7 ¿por qué? bueno este peón de H6 de nuevo sigue estando débil por lo tanto una jugada como caballo F6 pues no sería una gran jugada ya que tras alfil se perdía este peón de H6 simplemente no con rey H7 pues simplemente está defendiendo ese peón viene caballo F6 a la siguiente el negro tiene la columna B y de hecho ya me parece muy difícil que el blanco vaya a ganar nunca esta posición de hecho la posición fue tabla en pocas jugadas Nakamura hizo D4 tocando el peoncillo de A6 torre B2 alfil C3 y torre B8 las negras han defendido ese peoncillo de A6 con esa maniobra han colocado alfil en C3 que ya de paso no presiona H6 y está en una diagonal que está medio vacía porque no tiene mucho futuro la jugada F4 está lejos de ser ningún riego de manera que el alfil en C3 en esta diagonal pues no hace nada de hecho Nakamura vuelve y ahora es Nepo que le cambia que ya es un poco gracioso que la caballo F6 no creo que estuviera jugando a ganar pero simplemente quizás consideró que era un poco mejor que torre B2 esa jugada y bueno tras caballo C3 muy buena jugada por parte de Nakamura de hecho porque una jugada como caballo por F6 que puedes pensar que bueno hacemos tabla ya tras alfil por la posición de Nakamura ya sería un infierno porque estaría viniendo la dama por aquí la dama se estaría activando el rey aquí defiende todo el peón de D3 puede llegar a quedar débil el de A3 también y en esta posición que está todo cerrado tener la única columna pues lógicamente es muy importante sin embargo con caballo C3 hacemos una cosa muy importante que es controlar la casilla de entrada de la columna especialmente B1 lo cual nos da prácticamente la seguridad de que no vamos a quedarnos peor simplemente ahora si dan A B7 podemos hacer un huequito al rey para preparar torre B1 en la siguiente jugada con posición igualada y ahora Nepo por fin empieza a hacer el planazo de 10.000 jugadas de llevar ese caballo a la casilla D4 con caballo D7 como hemos explicado antes el caballo se dirige a F8 E6 para ir a D4 lo antes posible dama C2 para torre B1 y luchar por la columna H5 una por ahí también para intentar un alfil H6 el cambio de esos alfiles para igualar la posición aún más tras torre B1 alfil H6 como digo alfil E1 Nakamura intenta evitar el cambio y bueno caballo F8 caballo D5 caballo E6 estoy pasando esto un poco más rápido porque ya considero que la posición está realmente muy igualada y queda poco por explicar ¿no? alfil C3 evitando la entrada en D4 y la última jugada buena que ha tenido que hacer en época sin esta posición una jugada como caballo D4 ahora pues tiraría todo el trabajo por la borda ya que tras alfil P4 B1 P4 y una jugada como H4 la posición del negro pues volvería a ser un infierno ¿no? podéis ver como este caballo desde aquí controla prácticamente todo el tablero además el blanco no tiene ninguna debilidad en casilla negra lo cual es muy importante porque este alfil por lo tanto no tiene ningún objetivo claro al que atacar y de hecho aunque cogiéramos ese alfil de la negra le dijéramos bueno pone alfil donde te dé la gana ¿no? es que no hay una casilla buena puedes ponerlo en C5 que está un poco mejor que en el resto de los sitios pero aún así seguiría siendo una diagonal que estuviera bloqueada por sus propios peones ¿no? como veis al estar el centro cerrado con peones en casilla negra el alfil de H6 sí que es verdaderamente malo y sobre todo el caballo de 5 pues es muy bueno ¿no? lógicamente el negro no está ni mucho menos interesado en eso y hace caballo F4 para cambiar el caballo por el caballo tras lo cual sí que llegaríamos a un final muy igualado Nakamura por fin cambió alfil por F4 torre por dama por dama B2 y bueno básicamente cambiaron todo llevaron al rey al centro y como buenos amigos pues firmaron las tablas tras reyes 6 ¿no? como digo es una partida que si bien acabado en tabla y creo que era muy fácil pasar por alto esta partida considero que la lucha estratégica es la misma pues ha sido realmente muy interesante y se pueden sacar muchas conclusiones de ella ¿no? espero que la hayáis disfrutado y nos veremos en próximos vídeos comentando pues alguna partida del Magnus Castle Invitational hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!